¡Suscríbete al canal! A una nueva clase video en vivo de historia que en el día de hoy nos convoca a analizar un tema particularmente terrible que es un antecedente central y una base para que surja uno de los fenómenos o el fenómeno más terrible de la historia argentina y de muchos de los países de América Latina que fue el terrorismo de Estado durante las famosas dictaduras del cono sur o dictaduras de la seguridad nacional o del plan Cóndor. El día de hoy estamos invitados a hablar de la escuela francesa, es decir, del surgimiento de una doctrina, de una concepción de la guerra de contrainsurgencia forjada por militares franceses aplicada en gran parte del mundo con el objetivo de eliminar a la disidencia, sobre todo a una disidencia considerada comunista, subversiva. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. A lo que los quiero invitar es a buscar las raíces francesas del terrorismo de Estado en América Latina. Hoy no hay grandes anuncios. El único anuncio a grandes rasgos que les puedo hacer es que el primero de abril voy a estar en Caras y Caretas. Vamos a tener una edición especial sobre Malvinas, historia y humor. Y el 20 de mayo, el 20 de mayo voy a estar en Rosario. Está confirmado. 20 de mayo, les adelanto. Vayan reservándoselo. Si son de Rosario, hay función de grandes boludos en la historia en Rosario. Pero bueno, eso es lo único que tenemos como anuncio importante. La semana que viene vamos a hablar de la dictadura, por supuesto, porque estamos cerca del 24 de marzo. Así que, sin más preámbulos, hoy pasamos directo al tema que nos convoca. ¿Me acabo de dar cuenta de que tenemos un problema? No tenemos un problema. Listo. Perfecto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la escuela francesa? ¿No? Bueno, la escuela francesa fue una doctrina de la guerra que suele ser vinculada al concepto de guerra revolucionaria. Esta guerra revolucionaria es un producto de la Guerra Fría y en particular de la trayectoria histórica militar particular de Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Los franceses conformaron un saber, una doctrina de la guerra que llamaron de contrainsurgencia, guerra moderna, guerra revolucionaria, con el objetivo de poder aplastar y destruir movimientos de liberación nacional, movimientos revolucionarios. Movimientos que, en otro periodo, tendrían el término de, o serían englobados bajo el término de, subversivos. Quiero hacer un planteo a partir de ahora, que es que la imagen que estamos viendo no es una fotografía histórica. Esta es, en realidad, una foto, un fotograma de una película que va a resultar central a lo largo de toda esta, este video, esta transmisión y esta clase de explicación, que es La Batalla de Argel. La Batalla de Argel es una película que se gestó como una denuncia a los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas francesas durante la Guerra de Argelia. Sin embargo, esta película, montada a modo de denuncia, con una tremenda, pero tremenda precisión histórica, va a ser un insumo, incluso, de la práctica del terrorismo de Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, a que la película misma va a ser tan precisa que tenemos registros de Instructores de la guerra de contrainsurgencia, del terrorismo de Estado, de la guerra antisubversiva, que la utilizaron en sus clases para explicar los mecanismos del terrorismo de Estado. En Argentina misma, soldados del ejército argentino fueron instruidos en técnicas de contrainsurgencia viendo la batalla de Argel. Esto debería servir para pensar la precisión histórica de este elemento. Pero mejor que eso, mejor que hablar de este cine de denuncia tan preciso históricamente que fue utilizado en clases y en instrucciones sobre las prácticas de la guerra contrainsurgencia, es tal vez citar a los protagonistas. El coronel Matthew, que es el principal, diríamos, villano, entre comillas, de la batalla de Argel, una batalla, insisto, una película de denuncia sobre los crímenes del ejército francés en la guerra de Argelia, es en realidad una representación de los máximos comandantes de los cuerpos franceses, no solo de los grupos militares, sino de los grupos paramilitares, que operaron en Argelia para eliminar al Frente de Liberación Nacional. La particularidad de lo que es la batalla de Argel es que estuvo la ocasión de ser vista por los mismos protagonistas de estos acontecimientos, es decir, por los militares que llevaron adelante la batalla de Argel en la realidad. Es así que vamos a llegar a la figura de Paul Aucers. Paul Aucers, no tengo en francés, quiero hacer esta aclaración ahora, fue uno de los oficiales de los batallones de paracaidistas que combatieron en Indochino y que combatieron en la guerra de Argelia. Y viendo la batalla de Argel, el mismo Paul Aucers dice, es magnífica, no podría estar más cerca de la verdad. Representa perfectamente nuestra forma de actuar a la hora de eliminar a las organizaciones terroristas, a los miembros del Frente de Liberación Nacional. Es una representación exquisita, dice en un momento, es exquisita de las técnicas, de la estrategia, la planificación y la inteligencia que realizamos en nuestra tarea. Decíamos recién que la batalla de Argel tiene la particularidad de que hay un protagonista que es el coronel Mathieu. El coronel Mathieu no es un personaje al azar. De nuevo, Paul Aucers es uno de los responsables del terrorismo de Estado en Argelia, es uno de los que construyó la doctrina de la guerra de contrainsurgencia, de la guerra revolucionaria, la doctrina francesa. Y al analizar la película, dice, bueno, está claro, está claro que el personaje del coronel Mathieu es en realidad Marcel Vigard. Marcel Vigard, comandante de paracaidistas en Argelia. Es esa figura. No podría estar más calcado, dice Paul Aucers. O sea, estamos hablando de una película que tiene un nivel de precisión histórica que los propios responsables no lo ven como una denuncia, sino como una representación fidedigna de las prácticas que desarrollaron en la guerra de Argelia. Otros van a plantear que en realidad la figura en la que está inspirada el coronel Mathieu es Jacques Massou, que es el principal comandante de la guerra de Argelia, el principal comandante francés. A lo que quiero ir con todo esto es que, dado que nosotros vamos a trabajar sobre una práctica que fue, al igual que en Argentina, clandestina, oculta, vamos a utilizar material de la batalla de Argel, porque los propios protagonistas afirmaron que no podría ser una representación más precisa de la práctica de la guerra de contrainsurgencia, de la aplicación de la escuela francesa. Ahora, la pregunta sería, ¿de dónde sale la escuela francesa? A grandes rasgos. Bueno, la escuela francesa surge de la experiencia de la guerra de Indochina. Indochina. El cuerpo expedicionario francés se propuso recuperar Indochina en rebelión tras la Segunda Guerra Mundial. Ahí van a conocer a un enemigo muy distinto al alemán que los había humillado en Europa. Los franceses estaban acostumbrados a llevar adelante una guerra de frentes, una guerra convencional. Pero en Indochina se encuentran con el Viet Minh, un frente de liberación nacional que combate a través de la guerra de guerrillas, que tiene un aparato político, un aparato de masas, que lleva adelante acciones de propaganda. Estos elementos de la guerra de guerrillas, de la guerra asimétrica, van a llevar a los franceses a una situación muy difícil en el teatro de operaciones de Indochina, enfrentando a un enemigo que no da la cara y que es apoyado por la población civil. Los franceses, en medio de la guerra de Indochina, y tras no poder controlar la situación, van a empezar a desarrollar métodos no convencionales para enfrentar al enemigo del Viet Minh. Esos métodos no convencionales van a incluir cuadricular el territorio, considerar a la población civil como un blanco militar, realizar las llamadas acciones psicológicas para enfrentar al enemigo o para disciplinar a las tropas propias, acciones de propaganda, acciones de adoctrinamiento, aislar al enemigo guerrillero de sus posibles bases de apoyo, llevar adelante ejecuciones clandestinas, pero también torturas y desapariciones de personas. Estos métodos de la guerra de contrainsurgencia se ensayan por primera vez en Indochina sin llegar a conformar todavía una nueva doctrina militar. Y a pesar de su aplicación a destiempo por parte de las fuerzas de choque de Francia, no permitió obtener la victoria en Indochina. Tras la batalla de Bien Bien Phu, las fuerzas francesas van a ser expulsadas del país de Indochina y la colonia de Indochina se va a descomponer en una serie de estados que van a ser Laos, Camboya y Vietnam. En esta época, dos Vietnam. La República Democrática de Vietnam en el norte y la República de Vietnam en el sur. Pero el haber sido humillados por un pequeño ejército de una nación independiente, de una nación colonial, por los sucios vietes, como les decían peyorativamente, es una nueva falta grave en el espíritu del ejército francés. Para muchos militares franceses que habían formado parte de la resistencia, que habían formado parte de las fuerzas que se tuvieron que rendir ante el nazismo, la derrota ante el nazismo había sido una humillación nacional, una pérdida del espíritu de Francia, la Francia potencia. Había que recuperar, resarcir esa vergüenza nacional en Indochina. Y sin embargo, perdieron. Perdieron otra vez. Había que tomar lecciones de esto. ¿Qué era lo que se podía hacer a la hora de enfrentar un escenario a estas características? Fuimos a una guerra con estrategias convencionales y nos encontramos con un enemigo diferente, que no respeta las lógicas del combate en Europa, que recurre a la guerra de guerrillas, que recurre al sabotaje, a la guerra asimétrica. ¿Cómo enfrentar a ese nuevo enemigo? Bueno, acá va a aparecer la figura de Roger Trinker. ¿Quién es Roger Trinker? Roger Trinker es un combatiente paracaidista del ejército francés que pelea en Indochina. Al igual que Paul Alain Légar y otros combatientes paracaidistas, está impresionado por el enemigo que han tenido que afrontar. Y sobre la marcha empieza a improvisar otros métodos. Las torturas, los asesinatos selectivos, las tareas de inteligencia, las ejecuciones, el control de la población. Había que desplegar otro aparato militar para enfrentar ese tipo de amenazas. Para Roger Trinker, la guerra de Indochina es la demostración de que la era nuclear, la guerra fría, han inaugurado un nuevo tipo de guerra. Ese tipo de guerra va a ser denominado por él la guerra moderna. La guerra moderna. La guerra moderna ya no se basa en el enfrentamiento abierto entre ejércitos en el campo de batalla, sino que la guerra moderna está marcada por un ataque global del comunismo hacia la sociedad occidental. El comunismo ataca en todos los frentes. Ya no se trata de presentar un ejército abiertamente en el campo de batalla. No, el comunismo lleva adelante tareas de agitación, tareas de adoctrinamiento. Busca frenar el aparato productivo, busca desorientar al enemigo, busca generar disensos, protestas, desmoralizarlo. Luego recurre al sabotaje abierto, a los ataques con explosivos, a los ataques de hostigamiento. Después recurre a la guerra de guerrillas y, por último, va a recurrir a la guerra abierta. Ese ataque en todos los frentes supone que, dado que el mundo entero está afectado por la agresión comunista, cada pequeña acción es parte de esa guerra a gran escala, de esa guerra total del comunismo. Esto es muy importante a futuro. Una huelga en una fábrica puede ser un aspecto, una faceta, una pequeña acción de un ataque general del comunismo contra el mundo. Lo mismo puede ser una protesta. Lo mismo puede ser una clase de adoctrinamiento con el objetivo de formar nuevos combatientes. La guerra moderna supone, entonces, enfrentar a un enemigo que es global, que está en todos lados. Y para enfrentarlo, va a decir Roger Trinker, hay que recurrir a métodos no convencionales. Hay que considerar como blancos militares a todos los posibles comunistas. Hay que llevar adelante ataques psicológicos, ataques morales, adoctrinamiento, propaganda, guerra de inteligencia, ejecuciones clandestinas. No guiarse por las leyes de la guerra, porque estamos ante una fuerza excepcional. Estas influencias de Roger Trinker van a ser sistematizadas en esta teoría militar que va a ser conocida como la guerra revolucionaria. Y esto se convierte en un saber institucional de los ejércitos franceses. ¿Dónde van a aplicar los franceses a gran escala las enseñanzas de Indochina? En Argelia. Durante la guerra de independencia de Argelia, que se inicia inmediatamente con la derrota en Indochina, los franceses encuentran otro movimiento de liberación nacional, el Frente de Liberación Nacional de Argelia, que también combate con tácticas de guerrilla urbana. También tiene un aparato político. También tiene un aparato de masas. Frente a este nuevo movimiento comunista subversivo que ataca por todos los frentes, los franceses van a emplear todos los métodos que habían sido institucionalizados en el discurso de la guerra moderna, de la guerra revolucionaria. Así, en Argelia se despliegan los secuestros, las torturas, la cuadriculación del territorio, el análisis y la inteligencia sobre toda la población, el poder de policía, el hostigamiento y las desapariciones forzosas. Durante la guerra de Argelia, los métodos terroristas se convierten en la norma de la práctica de contrainsurgencia del ejército francés con el objetivo de eliminar al Frente de Liberación Nacional. De nuevo, también va a haber una carga racista. Hablaban de ellos despectivamente como los árabes. Estas enseñanzas no van a quedarse solo en Francia, sino que se van a convertir en parte de un corpus de saber antisubversivo de carácter mundial. La primera vez que vamos a tener influencia de las doctrinas de la guerra revolucionaria francesa en Argentina va a ser durante la dictadura de la Revolución Libertadora. Es decir, la dictadura que en 1955 había derrocado a Perón. En 1957, en la Escuela Superior se llevan adelante los primeros cursos de Guerra Moderna Guerra Revolucionaria que acá llegaba con el nombre de la Doctrina Francesa. Esos primeros cursos de Guerra Revolucionaria de Guerra Moderna eran impartidos por militares franceses curtidos en la experiencia de Indochina y algunos con protagonismo en Argelia que estaban transmitiendo estos saberes a los militares argentinos como parte de la misión militar francesa. De aquí en adelante los franceses van a aportar a construir las lógicas represivas que acá se van a aplicar contra el enemigo comunista pero también contra una suerte de nuevo enemigo asociado al comunismo que era la resistencia peronista. También leído como un movimiento terrorista. Las enseñanzas de los franceses no se van a impartir solo en Argentina. Los estadounidenses buscaban expertos en la práctica de la represión contra posibles enemigos internos vinculados al comunismo. Es así que numerosos instructores franceses van a participar de la Escuela de las Américas el programa de formación en técnicas de contrainsurgencia para todos los combatientes de la represión de las dictaduras latinoamericanas. Generales, oficiales, miembros de la policía, miembros miembros de grupos paramilitares, van a ser formados en los distintos institutos que eran parte de la Escuela de las Américas por militares franceses y también por militares estadounidenses. Para terminar de conformar, como decíamos, un saber antisubversivo que en Argentina va a combinar las enseñanzas de los franceses, las enseñanzas de la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos y también los aportes de la propia experiencia. En última instancia, las doctrinas militares que empezaron a surgir en base a la experiencia de Indochina van a llegar a Argentina en última instancia a la práctica del terrorismo de Estado. Los responsables del terrorismo de Estado durante la última dictadura habían sido en gran parte formados por las doctrinas de la guerra revolucionaria que habían construido los franceses. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Así que, ahora vamos a desmenuzar. Esa fue nuestra pequeña introducción resumen. Para hablar entonces de la escuela francesa tenemos que considerar que Francia era un poderoso imperio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Francia es históricamente uno de los estados más poderosos de Europa. De hecho, Francia es no solo una de las principales economías europeas sino el país más grande de Europa occidental. La particularidad es que el imperio francés que se construye con la expansión colonial llega a incluir montones de territorios a lo largo del mundo. Estos incluyen África, América y Asia. Hay que recordar que a veces se olvida que, por ejemplo, durante la ocupación aliada que se realizó del imperio chino había fuerzas francesas. Cuando se reparten los territorios de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, una gran parte de esos territorios también corresponden a Francia. Francia es una gran potencia militar con un tremendo nacionalismo y orgullo. En la Primera Guerra Mundial no debemos olvidar que gran parte del ejército francés llevó muchos de los combates más duros contra el ejército alemán. Durante, recomiendo mucho que vean si no vean el frente, a mí me gustó mucho, ya sé que alguno lo va a decir no, me gustó más la original, pero me gustó mucho. Durante la Primera Guerra Mundial el orgullo del ejército francés de la defensa de la patria francesa estuvo a flor de piel para los combatientes franceses que lograron ganar la guerra contra los alemanes y humillarlos. Muchos de los oficiales franceses todavía tenían el recuerdo de la derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1871. Así que a partir de la victoria que se obtiene en la Primera Guerra Mundial tenemos una suerte de gran revancha histórica contra Alemania. Esa revancha incluso llevó a la situación de ocupación militar francesa de la región del Rour. Durante años Francia mantuvo presencia militar en territorio reivindicado por Alemania. Esto nos tiene que permitir aportar una mirada más problemática de lo que supuso como humillación nacional la derrota de Francia ante los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Que el ejército alemán derrotara con tanta facilidad a las fuerzas francesas supuso una dura herida para orgullo francés. De hecho el propio Marc Bloch cuando presencia la derrota y se incorpora a la presencia francesa habla de la extraña derrota. Hitler posando ante la Torre Eiffel era un símbolo de la humillación de Francia. Francia pasa a ser ocupada por los alemanes, se divide y se crea una república satélite que es la república de Vichy mientras que el imperio colonial francés pasa a ser ocupado por los japoneses. Hay que decir que las autoridades coloniales francesas colaboraron porque respondían a la república de Vichy. Por lo tanto ahora había tropas japonesas en el imperio colonial francés y tropas alemanas en la metrópoli. Un duro trago para el orgullo nacional francés. En las colonias surgen movimientos de resistencia ante los ocupantes japoneses que cometen todo tipo de crímenes. Entre ellos aparece el Viet Minh. El Viet Minh, el Frente de Liberación de Vietnam, ya tenemos un video de todo esto, así que no voy a desarrollar en profundidad, me interesa lo que va a hacer Francia con esto, el Viet Minh conforma un movimiento de resistencia a la ocupación japonesa. En el último periodo de la guerra, cuando los alemanes recuperan el perdón, cuando los alemanes son derrotados en Europa y los aliados recuperan el control de Francia, las autoridades coloniales de Francia todavía respondían a la República de Vichy. Ante el desplome de Alemania, los japoneses deciden de la administración directa y los colaboradores franceses que habían coparticipado de la ocupación japonesa ahora fueron sometidos por los japoneses que se propusieron gobernar directamente las colonias francesas, lo que se conocía como el manchuco. El punto es que estos ocupantes japoneses van a ser derrotados al mismo tiempo que las tropas alemanas habían sido arrasadas por el ejército soviético en Europa. Con la derrota de los alemanes y el triunfo de los soviéticos y de los aliados y la visión de Alemania Francia volvió a existir como estado. En paralelo los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki llevan a la retirada y derrota definitiva de Japón. Tenemos Alemania rindiéndose prácticamente a principios de mayo y a Japón rindiéndose en agosto. En el medio de todo esto se da el retorno de las autoridades francesas desde 1944 ya se ha iniciado la liberación de Francia que ahora van a tener como principal cabeza al héroe de la segunda guerra mundial que es el general Charles de Gaulle va a ser como una suerte de gran generalísimo francés en los años que siguen va a conformar la famosa quinta república bajo un régimen personalísimo de Gaulle como gran héroe de la resistencia francesa desde el exilio se convierte en el gran líder nacional y propone recuperar la grandeza de Francia hay una serie de problemas para esto uno de ellos es que en Indochina cuando las tropas francesas son desplegadas se van a encontrar un gran movimiento de resistencia pensemos que el ejército francés venía de ser derrotado por los alemanes luego de ser derrotado pasó a la resistencia pasó a la resistencia contra la ocupación alemana y tuvo que combatir durante años para lograr la liberación de Francia ahora veían como su gran nación su gran imperio se estaba disolviendo por los movimientos independentistas esto era inadmisible había que construir la gran unión francesa en el mundo y para construir la gran unión francesa en el mundo hay que recuperar el control de las colonias ¿cómo se va a recuperar el control de las colonias? bien pensemos que en Vietnam se proclamó la república democrática de Vietnam por medio de una revolución esta revolución que prácticamente no estaba desalojando el poder a los franceses porque de facto ya lo habían perdido estaba desalojando a los japoneses y a los colaboracionistas franceses es una revolución que va a tener un carácter socialista pero está llevado adelante por un movimiento de campesinos pobres de guerrilleros comunistas es verdad han capturado material militar de los japoneses pero no tienen las condiciones para enfrentar una gran potencia 1945 desembarcan las fuerzas expedicionarias francesas en Indochina los que desembarcan son veteranos de la segunda guerra mundial muchos son veteranos de la resistencia que han internalizado su rol como salvadores de Francia y que ahora tienen otra misión mantener la integridad del imperio francés del gran imperio francés llegan combatientes de una potencia militar de todo orden sumamente entrenados veteranos con equipos modernos para recuperar el control de la colonia además de las fuerzas francesas la expedición cuenta con el apoyo de las fuerzas coloniales ya sean propias de indochina o traídos de otras regiones que se proponían recuperar las ciudades aplacar a los enemigos insurrectos mediante la represión y llevar adelante una guerra convencional en la que tienen todos los números para vencer son una potencia mitad de primer orden contra una rebelión de comunistas sin embargo la guerra de indochina no es cualquier guerra del otro lado está el pueblo vietnamita de nuevo esto ya se desarrolló en un video muy largo que hicimos la clase pasada delante de ellos los franceses tienen al vietmín una fuerza sumamente convencida de su causa con una gran voluntad de lucha que va a ser reconocida en términos de los propios franceses como un enemigo extraordinario movilizados y encuadrados permanentemente los habitantes se encuentran así insertos voluntariamente o no en una organización político administrativa que descansa sobre una doble jerarquía una jerarquía territorial directamente bajo el gobierno del presidente ho chi min una jerarquía funcional compuesta de asociaciones consciente de su inferioridad militar el vietmín se dedicó desde muy temprano a compensarla con un arma temible la propaganda el general el vietmín ejerció una presión permanente sobre la población que se había convertido en una pieza clave de la guerra me acuerdo que un día pasamos la noche en un pueblo donde la gente nos recibió muy bien tiempo después volvimos y la población se había vuelto hostil porque los comunistas habían pasado por allí cuando volví a Francia e intenté explicar en la escuela de blindados de Saumur que se equivocaban del todo en continuar enseñando la guerra tal y como se había desarrollado en Europa les dije que ganar la guerra ya no era una cuestión de poderío militar sino una cuestión política y que los comunistas llevaban en esto mucha ventaja yo estaba hasta tal punto persuadido que tiempo después algunos de mis viejos camaradas me dijeron creamos que te habías hecho comunista el oficial Maurice Prestat decía existía verdaderamente una ruptura en el estado mayor y los capitanes como yo que descubríamos lo que llamábamos una guerra moderna muy pronto nos dimos cuenta que no bastaba con controlar el territorio sino que sobre todo era necesario dedicarse a una tarea tanto más difícil la destrucción de las redes del viet min que se suponía obtenían información en el seno de la población cosa que nosotros no sabíamos hacer en absoluto comprendimos que era necesario responder a la propaganda del viet min con nuestra propia propaganda lo que se llama en términos militares una acción psicológica Charles Lacheroy otro indochina decía en el interior de las zonas que ocupábamos militarmente y donde se hallaba la administración vietnamita el viet min consiguió mantener numerosas islas de seguridad y reunirlas en una red de comunicaciones clandestinas y generalmente nocturnas que socavaban nuestros dispositivos militares encuentra siempre en estas poblaciones fácilmente manipuladas por sus agentes secretos formas de complicidad pasiva o activa que hacen que elementos aislados y aún destacamentos del viet min puedan llegar a pesar de nuestros esfuerzos en contra a operar en contra de nosotros hasta en los límites mismos de nuestras posiciones el viet el viet viet lograba la cooperación de la población y esto lo hacía sumamente peligroso porque podía ser una fuerza menor pero en tanto contara con ese apoyo pasivo o activo de la población condicionaba la capacidad de las fuerzas francesas para operar en el teatro de guerra esto va a llevar a que los franceses estén desconcertados tiene un enemigo que se oculta que ataca por la espalda no pueden ganarse a la población civil y esas dificultades hacen que la guerra en Indochina se convierta en una verdadera pesadilla las tropas francesas acosadas en un territorio hostil con una población hostil van a tener que empezar a formar nuevas prácticas de combate porque con los medios convencionales no iba a alcanzar es necesario hacer alguna modificación así sobre el campo de batalla algunos algunos de los oficiales franceses empiezan a practicar otros métodos entre los oficiales franceses que combaten en la guerra de Indochina hay una serie de apellidos que van a ser centrales para el periodo posterior uno de ellos es Marcel Viguiar como dijimos antes el más destacado de los oficiales de las fuerzas de choque de paracaidistas en la guerra de Argelia pero Viguiar no es el único además de Viguiar tenemos al que ya vimos viejo que es Paul Austers y así como está Paul Austers hay un escritor a futuro que es Roger Trinker quien va a formular la teoría de la guerra moderna y así como está Roger Trinker otro que está impresionado por la capacidad del Viet Minh un enemigo asombroso que controla la noche que no necesita muchos recursos combatientes que solo necesitan un fusil y un pan de arroz para sobrevivir va a ser la expresión que utilice el oficial Paul Alain Lager otro paracaidista y por último tenemos que destacar al futuro comandante en jefe de operaciones en Argelia que es Jacques Massou también habría que incluir a Lacheroy me olvidé de poner la foto de Lacheroy pero todos estos combatientes estos oficiales franceses van a tener Indochina una experiencia muy distinta a las de las guerras europeas y van a tener que apropiarse estos nuevos métodos si delante mío tengo un movimiento de liberación nacional con estas prácticas voy a tener que recurrir al control de la población acuérdense de Biggard porque va a ser un personaje nefasto junto con Massou Biggard y Massou van a ser gente espantosa todos estos quiero remarcarlo van a ser responsables a futuro de la práctica del terrorismo de estado en Argelia todos estos oficiales que mencionamos son veteranos de la segunda guerra mundial se van a formar en Indochina y a posteriori van a ser responsables de muchos de los peores crímenes de guerra de la historia de Francia en Argelia para enfrentar al enemigo comunista hay que cuadricular a la población hay que saber quién vive dónde cuáles son las redes de información qué inserción política tienen con sindicalistas con referentes sociales con campesinos con medios de comunicación con profesionales hay que realizar un control estricto la guerra es también política hay que llevar adelante acciones psicológicas acciones de propaganda todo lo que sea necesario para controlar a la población civil y aislar a la guerrilla de sus posibles bases de apoyo las fuerzas empiezan a desplegarse de manera flexible sobre el campo de batalla ya no en función de fronteras o frentes estáticos sino como pequeñas unidades móviles que actúan en operaciones de inteligencia hostigamiento los militares franceses van a plantear que uno tiene que hacerse fuerte en la noche ¿por qué en la noche? porque no deja al otro dormir si uno ataca cuando el otro necesita dormir necesita descansar lo debilita psicológicamente por eso los grupos de tareas de las dictaduras actúan muchas veces de noche es el momento de mayor exposición el que hace dueño es el que se hace dueño de la noche es victorioso también de día con estos elementos los franceses prosiguieron a dedicarse a atacar a los guerrilleros del Viet Minh con técnicas contrarrevolucionarias con sus propias formas de hostigamiento y guerra no convencional eliminar dirigentes políticos eliminar a sindicalistas eliminar a líderes campesinos hostigar a la población realizar secuestros realizar torturas realizar desapariciones un oficial francés fue entrevistado durante la guerra de Indochina por el periodista Jacques Chégaray el oficial francés decía aquí está mi oficina la mesa la máquina de escribir el lavabo y allá en el rincón está la máquina para hacer hablar sí la picana que es comodísima para los interrogatorios de los prisioneros el contacto el polo negativo y el polo positivo uno enciende y el prisionero escupe todo el periodista se sorprende porque ve un cráneo ve un cráneo que está ahí en el escritorio el oficial le dice un sucio viet usted sabe le corté la cabeza gritaba había que escucharlo ya ve me sirve de pisar papeles pero qué trabajo sacarle la piel lo hice hervir cuatro horas después raspé con el cuchillo se hizo mucho escándalo en 1944 cuando fueron descubiertos los suplicios de la gestapo la bañera la electricidad se protestó cuando fue descubierto sobre la mesa de un comandante del campo de Buchenwald la cabeza mumificada en prisionero pasaron cuatro años hoy estos métodos que fueron reprobados con indignación integran nuestras costumbres los métodos de guerra no convencionales de los franceses empezaron a ser utilizados en Indochina esos métodos daban cuenta de que había que utilizar acciones psicológicas acciones de hostigamiento para derrotar a un enemigo que no combate de forma regular hay que encontrar otras formas sin embargo hay que señalar lo siguiente a pesar de la aplicación todavía no a gran escala pero los primeros experimentos de las formas de guerra de contrainsurgencia los franceses enfrentaron una dura derrota en lo que va a ser la batalla de Dien Bien Phu en la batalla de Dien Bien Phu una ofensiva general del Viet Minh liderado por Bong Un Gien Gia permite capturar a un número enorme de fuerzas francesas que fueron rodeadas un detalle interesante es que durante la batalla de Dien Bien Phu para reforzar a la posición rodeada del ejército francés se enviaron paracaidistas los paracaidistas tuvieron que lanzarse sobre la colina de Dien Bien Phu para tratar de generar algún apoyo o sea estas fuerzas de choque van a ser derrotadas en esa batalla que fue una gran humillación militar un ejército en toda regla de una potencia mundial fue derrotado por un ejército de una nación atrasada siempre me resulta representativo de este poder de este David contra Goliat lo bajos realmente que eran los combatientes vietnamitas y miren pensemos con todo lo que es la la retórica francesa nacionalista poderosa la humillación que era que un pequeño soldado vietnamita esté guiándote como prisionero una nación atrasada de seres inferiores la derrota de Dien Bien Phu y la independencia de Indochina representó otro duro golpe para el orgullo nacional francés pero los combatientes franceses que se rindieron en Dien Bien Phu y que debieron ver cómo perdían la guerra en Indochina no se iban a tomar a la ligera esto había que hacer una fuerte autocrítica de cuáles eran los métodos que se habían implementado y cuáles los que se debían implementar en el futuro si se quería ganar una guerra de estas condiciones muchas gracias al señor el Cervantes por su apoyo que me pide un video de la guerra de Corea y de Kim Il Sung quiero hacer un video de eso prometo que se va a hacer eventualmente se va a hacer el punto es que los paracaidistas franceses no se quedaron con las manos vacías de Indochina van a tomar lecciones la derrota de Indochina y los ensayos de la guerra no convencional contra las fuerzas guerrilleras del Viet Minh van a aportar a las lecciones que se extraen y van a ser sistematizadas en el trabajo de Roger Trinker Roger Trinker a partir de las enseñanzas de Indochina empieza los escritos que van a llevar a la formulación del tratado la guerra moderna la guerra moderna es un nuevo fenómeno militar la guerra moderna ya no se lucha en campos de batallas directas la guerra moderna se estructura en torno a otras fuerzas con la era nuclear se terminaron los enfrentamientos convencionales entre grandes potencias el nuevo enemigo ataca por abajo ataca de manera oculta solapada el comunismo al que hay que enfrentar en las guerras del futuro no va a presentar la cara ante los demás no va a enfrentar en un combate abierto a sus enemigos no el comunismo va a hostigar va a hacer acciones de propaganda va a hacer acciones de adoctrinamiento va a debilitar moralmente al otro ese comunismo que lleva adelante un ataque global busca todos los medios posibles para enfrentar a su enemigo debilitarlo hostigarlo acosarlo llevar adelante el sabotaje y eventualmente la guerra revolucionaria del comunismo utiliza todos los métodos en una escalada de ataques propaganda agitación protestas sabotajes atentados asesinatos emboscadas guerra abierta hay un proceso de gestación del enemigo comunista en el interior de la sociedad pero la novedad del enfoque que va a utilizar Roger Trinkyard es que él plantea que el enemigo comunista está en una guerra permanente contra occidente la guerra fría da cuenta de que el comunismo busca atacar en todos lados los comunistas están en todas partes y sus ataques se llevan adelante de todas las formas posibles por lo tanto cada pequeña acción que ocurre en un taller en una escuela en una universidad en una emboscada es parte de una guerra general del comunismo contra occidente cuando un comunista reparte un panfleto está llevando adelante una acción de propaganda y agitación para atacar al mundo occidental para debilitarlo psicológicamente para generar disidencias cada organización de masas cada acción de sabotaje cada acción de protesta de demostración de apoyos es parte de una guerra general del comunismo contra occidente uno puede leer un acontecimiento aislado y creer que no tiene ninguna vinculación pero dado que el comunismo es una fuerza conspirativa a nivel internacional está detrás de cada situación de desorden público de cada protesta de cada acción de propaganda un joven que reparte panfletos o periódicos puede ser un agente del comunismo y parte de ese ataque general del comunismo porque la agitación de masas no se permite apreciar así que voy a correr para que sea el periódico la agitación de masas la propaganda son armas del comunismo de esta forma gana adeptos debilita psicológicamente al enemigo baja su moral porque genera conflictos internos el comunismo es una fuerza disolvente que se puede manifestar de otras formas manifestaciones pretendidamente pacíficas pueden encubrir intereses más oscuros la guerra psicológica se lleva adelante a través de la educación profesionales del adoctrinamiento en escuelas y universidades desempeñan un rol central en la apropiación de las doctrinas y la ideología comunista hasta que pasan a una acción abierta cuando los cuadros comunistas están fogueados empiezan a amenazar directa y físicamente el orden como mediante atentados mediante explosivos ataques ataques a dependencias estatales asesinatos ataques a personas muy pronto el sabotaje forma parte de una insurrección generalizada en la que aparecen combatientes armados los combatientes armados son otra parte de la etapa de la guerra revolucionaria comunista que empieza como una agitación que empieza como una protesta un adoctrinamiento hasta que se convierte en un desafío abierto mediante la utilización de la violencia armada así la conformación de aparatos militares comunistas tiene en realidad su principal punto de origen las tareas de agitación y propagandas que permiten obtener cuadros a futuro hasta que llega la derrota hasta que ese comunismo se ha vuelto lo suficientemente fuerte para tomar el control del país esas son las características de las próximas guerras entenderlas supone darse cuenta de que utilizar los métodos de las guerras tradicionales no sirven la guerra moderna el centro de la guerra moderna es la inteligencia es la acción psicológica es el control de la población el control físico el control de las mentes y los corazones uno tiene que ser capaz de llevar adelante acciones psicológicas y de propaganda que permitan aislar a ese enemigo comunista ejercer ejercer un control efectivo político y militar de los distintos teatros atacar en las quintas columnas atacar en la retaguardia observar los ataques el sabotaje que pueden planificarse en la retaguardia y destruirlos mediante la contrainteligencia construir grandes redes de comunicación para mantener contacto entre todas estas pequeñas unidades operativas y un sistema de inteligencias que permita reconstruir la estructura de los aparatos de ese enemigo estas lecciones de la guerra moderna van a ser aplicadas por primera vez a escala masiva durante la guerra de Argelia la guerra de Argelia no va a ser tratada extensivamente acá debido a que eso supondría todo un trabajo que no es la idea del día de hoy o sea merecería un video aparte la guerra de Argelia como lo tuvo la guerra de Vietnam algún día lo voy a hacer lo prometo 1954 Argelia que había sido colonizada en el siglo XIX y que tenía su propia población de colonos blancos conocidos como los pieds noirs va a iniciar su propia lucha de independencia la población argelina estaba sometida a una situación brutal ya sé que dije que no iba a desarrollar pero mínimo creo que se entienda esto no había acceso al agua potable vivían en guetos no tenían acceso a servicios públicos había una discriminación racial espantosa hacia la población árabe había también discriminación religiosa porque las autoridades eran católicas pero la mayor parte la población era musulmana los empleos los puestos de gobierno correspondían a los blancos que era lo mismo que decir europeo que era lo mismo que decir francés y católico la situación era realmente terrible en Argelia 1954 inicia su lucha armada a gran escala el Frente de Liberación Nacional una organización político-militar que mediante la guerra guerra de guerrillas se propone la independencia de Argelia frente a Francia el Frente de Liberación Nacional va a utilizar el sabotaje la colocación de explosivos las emboscadas los ataques pero también era parte de un movimiento más grande no todos los rebeldes argelinos estaban integrados en la estructura del Frente de Liberación Nacional pero había un gran movimiento independentista en Argelia los argelinos realizaban protestas marchas había sindicalistas estudiantes argelinos que estaban protestando en favor de la independencia ese movimiento de masas era leído como una amenaza a todo el orden como las bases políticas del Frente de Liberación Nacional que de todas formas como todo Frente de Liberación Nacional tiene una parte política además de una parte armada así que acá tenemos el escenario de Indochina de nuevo hay muchas caracterizaciones que hacían los militares franceses de estas son las mismas lógicas que vimos en Indochina un movimiento político armado guerrillero para enfrentar a la fuerza de la autoridad mediante la propaganda el adoctrinamiento el sabotaje y la acción armada combatir a ese movimiento va a suponer la necesidad de un ataque ideológico psicológico político de propaganda y también de la destrucción física del adversario si yo quiero eliminar a esa guerrilla urbana tengo que hacer lo que no llegué a hacer en Indochina aislarla de sus bases políticas dominar la noche dominar a la población entender que el teatro de operaciones es mucho más amplio que solo las acciones armadas utilizar la inteligencia la inteligencia militar no estoy diciendo la inteligencia de la facultad en Argelia se despliega el ejército francés y se va a conformar incluso una fuerza paramilitar que va a ser la organización armada secreta también conocida como la OAS en Argelia las fuerzas de paracaidistas veteranos de la segunda guerra mundial y ahora de Indochina van a ser desplegados con el objetivo de enfrentar al frente de liberación nacional pero ojo si algo nos enseñó Indochina como dijimos antes es que la población genera una resistencia pasiva o activa que hace mucho más peligroso el objetivo digamos el accionar de la guerrilla y ahora volvamos a la batalla de Argel porque como dijimos antes los propios responsables del terrorismo de estado en Argelia dicen no podría estar más cerca de la verdad así que vamos a utilizar al coronel Matthew en representación de lo que es la figura de Marcel Vigard para explicar cómo llevar adelante la guerra de contrainsurgencia cuáles son los métodos que debo utilizar si quiero eliminar al frente de liberación nacional de nuevo Paul Ousser estuvo en Indochina estuvo en Argelia él mismo decía que había que aceptar estos métodos y que el coronel Matthew lo representa perfecto los métodos a utilizar en la batalla de Argel hay una escena excelentemente montada en donde el coronel Matthew que tranquilamente puede ser Marcel Vigard quiero plantear esto explica cómo derrotar al frente de liberación nacional para esto es una reconstrucción de cómo funcionan las organizaciones político-militares qué métodos tenemos que emplear de nuevo quiero recordarles que el propio Paul Ousser ve al coronel Matthew y dice es el principal comandante de las fuerzas de paracaidistas de Argelia de hecho hasta el parecido no podría ser mayor en Argelia lo que planteaban las fuerzas francesas a partir de estas elecciones es que hay que entender la lógica celular de los frentes de liberación nacional son organizaciones clandestinas están pensadas para la toma del poder y tienen división de tareas en distintos planos hay fuerzas o acciones de superficie hay acciones políticas hay acciones armadas las células la lógica celular compartimentada supone que las partes no se conocen entre toda la organización sino que tenemos que poder reconstruir a partir de seguir cada eslabón de la cadena supongamos entonces tenemos una célula conformada por tres individuos o cuatro o cinco esa célula tiene un secretario o una figura de mando los miembros de la célula solo se conocen entre sí y a la figura de mando al secretario ese secretario tiene que tener vínculo con una estructura mayor tiene que tener un rango jerárquico que lo posicione en contacto con un superior encargado de los secretarios de nivel medio que a su vez tiene que estar estructurado con los secretarios de nivel medio alto que a su vez tiene que estar integrado con los secretarios de niveles altos que quiere decir esto que si yo parto del eslabón más débil de la cadena que puede ser un joven que reparte panfletos puedo reconstruir toda la estructura porque el joven que reparte panfletos está en una célula de propaganda que eventualmente está en una célula política que eventualmente está en una célula integrada por agitadores que llega hasta la estructura de mando unificada que controla las tareas de agitación de sabotaje y militares exactamente como dice acá del amigo Carlos Paredes es una gran red una gran red en la cual todas las células son compartimentadas pero tienen que tener contactos entre ellos porque esa es la forma en la cual se organiza su accionar así que si yo quiero eliminar estas estructuras el punto central es la inteligencia son las tareas de inteligencia las que permiten enfrentar a un enemigo que opera desde la clandestinidad con un aparato compartimentado que tengo que hacer poder reconstruir ese aparato yo necesito llegar a cada miembro cada eslabón de la red para eventualmente llegar a la cabeza ahora si yo quiero reconstruir el aparato y mi tarea es la inteligencia ¿cuál es el medio? bueno el medio para hacer la inteligencia el método es el interrogatorio ¿qué tengo que hacer? lograr que ese miembro de la célula pueda transmitirme toda la información que posee sobre el funcionamiento de su célula ¿quién es su encargado? ¿cuáles son sus tareas? ¿responde a una estructura mayor? ¿está integrado a otras células? ¿a otras actividades? ¿cómo hago para que me transmita esta información? y bueno nosotros tenemos que asegurarnos que siempre hay una respuesta en el interrogatorio porque si no hay respuesta no puedo reconstruir la estructura de una u otra forma me tiene que responder me tiene que dar toda la información posible tengo que poder reconstruir el funcionamiento celular para pasar a otras células para pasar a otra escala y a otro plano para esto las consideraciones humanistas no tienen ningún sentido no llevan a la desesperación porque si yo me detengo a cuestionarme cuáles son los métodos que utilizo para hacerlo hablar voy a estar debilitado no sirve no alcanza un método convencional necesito reconstruir todo todo para reconstruir todo necesito que el detenido me diga todo así dado que los frentes de liberación y los movimientos de liberación nacional tienen distintas facetas facetas políticas facetas sindicales estudiantiles armadas a lo que hay que proceder es a buscar los nexos entre las distintas células y estructuras grupos y áreas esferas del movimiento de liberación nacional eventualmente si yo empiezo por el joven que hace tareas de protesta puedo llegar al comandante de guerrillero solo necesito ser puntilloso así una acción de protesta en un marco de operaciones militares que cuadriculan el territorio que establecen los contactos de la población cuáles son sus acciones y demás me permite por ejemplo controlar bueno quienes son agitadores quienes llevan adelante repartición de panfletos quienes están en grupos de sindicatos bueno yo tengo un control de la población meticuloso que se viene haciendo el propio Paul Ausers va a decir que él reconstruye esto a partir de utilizar lo que había dejado la policía prepárense esto va a ser duro esto va a ser duro la población es la pieza clave tanto para el adversario como para las fuerzas del orden en la población se afinca la clave de bóveda del problema así que el éxito pertenece a aquel de los dos los adversarios o nosotros que sepa comprometerla con la acción comprometerla comillas 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 yo les quería leer otra línea que habla de la cuadrícula de inteligencia bueno la cuestión es que Paul Ausers va a decir que a pesar de que lo desplegaron como un comandante de fuerzas desbarcaístas las tareas que tenía que llevar adelante eran tareas de policía así que las cuadrillas que va a utilizar la información que va a utilizar para sus tareas ¿cuáles son? las que construyó la policía el control de la población civil no de la población combatiente la población civil esa población civil que está controlada por la policía es la clave para llegar a todo el aparato clandestino es cuestión de detectar blancos posibles blancos vinculados a las estructuras clandestinas y capturarlos así que como se pueden imaginar el método dado que es una guerra no convencional es el secuestro clandestino ¿por qué? ¿por qué tiene que ser clandestino? porque si se hace legalizado y acá va a estar el gran problema para los comandos franceses necesitamos que no se sepa quiénes han sido capturados o cuánto tiempo están capturados hay que secuestrar hay que capturar en algunos casos puede haber resistencia pero si las operaciones se hacen lo suficientemente rápidas imprevistas por la noche en sus domicilios donde están con sus familias cuando son débiles va a ser fácil capturarlos hay que evitar los enfrentamientos armados y capturarlos ahí donde son débiles una vez que están capturados surge este inconveniente ¿cuánto tiempo útil tienen? lo estoy diciendo terrible pero es que entendamos la lógica detrás de esta doctrina y cómo funcionaba porque es lo que nos permite entender muchas cosas después yo tengo a un miembro de una organización ¿cuánto tiempo me es útil? necesito que hable lo más inmediatamente posible lo que plantean los franceses y lo van a plantear los argentinos es que se necesitan 24 horas son 24 horas vieron cuando los médicos esto es terrible pero la comparación no podría ser más real vieron cuando los médicos hablan de la hora la hora de oro la hora que sigue un accidente o una herida de bala que determina también decían los médicos en el campo de batalla que determina si uno se va a salvar lo que planteaban los represores franceses es que había 24 horas a partir de la captura para hacerlo hablar ¿por qué? porque una vez que pasan esas 24 horas se hace evidente la desaparición de uno de los miembros de una célula dado que hay mecanismos dentro del accionar clandestino para confirmar que todos siguen operando si ese individuo es descubierto como detenido se teme que pueda hablar además se forzaba dicen los represores a los miembros del frente de liberación nacional a evitar hablar en esas 24 horas porque una vez que se entiende que uno de los miembros falta hay que proceder a la relocalización de los demás miembros de la célula es decir se tienen que mover de los lugares en donde están tienen que borrar sus contactos tienen que abstraerse tienen que correrse del marco que los podía relacionar a esa persona entonces ¿qué plantean los represores en ese sentido? bueno dado que en 24 horas las células se recompone hay que hacerlo hablar lo más rápido posible y el método para hacerlos hablar es la tortura una tortura que combinaba todos los métodos todos los medios que se les ocurran los históricos los claves son la picana eléctrica y el submarino pero así como se utilizaron la picana eléctrica del submarino todo esto son imágenes de la batalla de Argel estas de ahora son de la batalla de Argel porque obviamente los franceses no les sacaban foto a esto utilizamos la picana eléctrica usamos las golpizas las quemaduras el submarino y hay que hacer que hablen 24 horas por eso lo extremo de los medios a aplicar Paul Auser ¿recuerda la primera vez que torturó a alguien hasta la muerte? sí el 18 de junio de 1955 en Philippeville un musulmán había agredido a un pied noir a hachazos en la calle le había partido el cráneo era el día del aniversario del llamamiento del general consideré que era un insulto personal yo era gaolista y sentí admiración por de gol Alexandre Filiberti jefe de la seguridad urbana se había dirigido al hospital la víctima le había dado el nombre de su agresor se conocían trabajaban en la misma mina de hierro el mismo día explotaron 5 bombas en la ciudad una en la oficina postal este tipo había sido arrestado la policía judicial lo remite a informaciones generales allí me lo confían porque no tenían los medios como para hacer este trabajo de inteligencia había que hacerlo hablar y empecé a formular las preguntas típicas ¿quién te dio la orden de masacrar a tu compañero de trabajo? ¿quién es tu jefe? yo quería saber cuál era la organización que se hallaba detrás de él y cuáles eran sus miembros el tipo no quería hablar murió por eso ¿cómo? bueno con el agua un trapo ¿qué lleva a alguien? pregunta la periodista Marie Monique Robin que era de la resistencia a utilizar los mismos métodos que utilizaba la Gestapo el haberme ocupado de un terrorista que atacó a civiles por sus actos ya no es un ser humano escapa a la piedad que provoca naturalmente todo ser que sufre ¿qué sintió usted? nada solo lamento que no haya hablado antes de que muriera se los hacía hablar con los métodos más brutales incluso los que podían terminar en la muerte como es el caso de este submarino aplicado hasta que el detenido había muerto ahora ¿quiénes caían en esto? ¿no se lo preguntan? bueno Ausus va a decir el 8 de enero Masu me llama y me dice has hecho un buen trabajo en Philip Bill por ejemplo torturando a alguien hasta la muerte quiero que hagas lo mismo en Argel yo no conozco nada de trabajo de Poli me hace falta el fichero de la policía su primer misión es romper la huelga de insurreccionar que el Frente de Liberación Nacional ha previsto desencadenar el 28 de enero encuéntreme a los hombres que la están preparando que se note dentro de esta lógica una huelga es una acción de guerra por lo tanto hay que eliminar a los que provocan la huelga como un medio para debilitar a su enemigo ¿qué pasó? se fue la díganme que estoy acá ¿se cortó? ¿por qué se cortó? alguien díganme que me están escuchando alguien díganme que no se cortó ahora no sé ni que se cortó o sea hay gente que dice que no se cortó ah ok no es mi culpa listo perfecto perfecto listo disculpen es que si no no quería saber si estaba hablando solo y no bueno como decíamos una huelga insurreccional es decir una huelga era una acción de guerra por lo tanto había que reprimir a los que podían realizar una huelga ¿y cómo hizo? como en Philip Bill recuperó los ficheros hechos por los diferentes servicios de la policía luego los repartía en función de las direcciones de los sospechosos entre los diferentes regimientos este es para bigard este es para yateu robert ¿con qué criterio? bueno los miembros del partido comunista argelino los sindicalistas todos aquellos que habían sido detenidos por la policía por los de información general por una u otra razón ¿solo árabes? sí al principio luego nos ocupamos de los europeos llevamos a cabo arrestos considerables los oficiales de inteligencia van a sus regimientos en nombre y la dirección de la gente sospechosa hay 200 tipos para agarrar en tu sector toda esa gente resultaba agrupada por el hecho de su arresto es por eso que se habló de redadas ¿quién procedía a efectuar los arrestos grupales? los comandos de paras es decir los paramilitares que operaban sobre todo a la noche porque a la noche uno estaba seguro que los iba a encontrar por el toque de queda es decir hacían toque de queda para que la gente no pudiera salir y después los secuestraban en sus casas al comienzo partimos de cero habla el general Javance la única consigna era que teníamos que detectar todas las pequeñas manos del frente de liberación nacional como el que pega los afiches el recolector de fondos el abastecedor el vigía y el agente de transmisión el agente de inteligencia y el que hospeda compañeros pero ¿cómo hacerlo? ¿no? los rumores indicaban que era un feudo de la rebelión entonces me contacto con los pieds noirs quienes aceptaron colaborar solicito refuerzos para bloquear el sector y emprendemos una operación de envergadura sacamos a muchos miles de personas y las llevamos al cementerio control de identidad luego de haber registrado todas las barracas liberamos a las mujeres y a los niños en cuando los hombres desfilaron delante de los pies negros de los pieds noirs que enmascarados con una capucha denunciaron a un centenar de sospechosos o sea separaban a los blancos y a los árabes y hacían que los blancos denuncien a los árabes a partir de allí todo fue muy rápido encontramos un escondite al costado del comisario del policía con un mimeógrafo y armas ¿qué hizo con los sospechosos? los envié a la escuela de desarrollo donde había instalado mi cuartel general y los 130 hombres de mi compañía ¿quién dirigía a los interrogatorios? yo mismo Bigard les había dicho a sus capitanes en adelante son ustedes sus propios oficiales de inteligencia cada comandante de compañía se desempeña sin solicitar permiso de nadie ¿permiso de torturar? sí por supuesto nadie iba a arriesgarse a dar consignas escritas pero Bigard hizo cuanto menos una nota donde solicitaba que los interrogatorios sean conducidos por un oficial y decía empleen los métodos bien conocidos no se podía decir tortura entonces empleen los métodos bien conocidos es decir la picana ¿por qué usar una generadora de electricidad? porque la teníamos siempre al lado ya que alimentaba nuestros aparatos de radio gracias al trabajo de mis oficiales de inteligencia pude reconstruir el organigrama del frente de liberación nacional todos los días a las 18 horas reunía a mis 5 comandantes de unidad y le solicitaba un informe sobre las informaciones que habían acumulado durante la noche porque en ese género de guerra uno trabaja sobre todo a la noche así que las muchachas los placeres todo eso se termina al empapelador de afiches se le pregunta ¿cuál es tu jefe? y hop uno iba a buscar al jefe y luego enseguida yo tenía un dibujante que había diseñado un gran boceto y lo llenaba para remontar las arborescencias hasta lo alto de la estructura piramidal del frente de liberación nacional éramos super policías si usted quiere ¿se entiende? hay que agarrar el de los afiches y el de los afiches lo torturás y va a hablar y de ahí reconstruís todo el resto así estas imágenes siguen siendo de la batalla de Argel pero es necesario que nos salgamos por un lado de la batalla de Argel para ver las caras reales de la represión esto ya no es la batalla de Argel estas son fotos reales los mitarios franceses utilizaron los métodos más atroces que se les puede ocurrir así como estaba la picana eléctrica y estaba el submarino se hizo el despellejamiento las mutilaciones las violaciones a hombres y también a mujeres y a niños la tortura psicológica la utilización de perros amaestrados cortar miembros del cuerpo todos los métodos que se les ocurra fueron utilizados para torturar a veces incluso se buscaba el escarmiento mediante cosas realmente atroces esta foto claramente está censurada porque no hay forma de mostrar esto acá pero estos dos hombres tenían sus genitales mutilados sus cabezas fueron cortadas y fueron dejadas para que sean encontradas con sus genitales en la boca los franceses soltaban estos cuerpos estos cadáveres y los arrojaban a la luz pública para que fueran encontrados cortaban las cabezas y mutilaban y las utilizaban como trofeos de guerra pero además de estos mecanismos los franceses también llevaron adelante la desaparición de personas de nuevo ¿quiénes dijeron esto? no nos olvidemos de sus nombres Trinquier Massou Bigard Alain Léger todos estos oficiales de paracaidistas que eran considerados héroes de la resistencia francesa fueron los que llevaron adelante estas prácticas la desaparición de los cadáveres fue sistemática además de la utilización del escarmiento actuaban los escuadrones de la muerte le voy a contar una anécdota un día Bigard agarró a una docena de tipos integrantes de la sección terrorista los había puesto en una bodega aguardando a saber qué iban a hacer se dio que el secretario de defensa estaba de paso en Argel y cruzamos unas palabras su respuesta fue cuando el gobierno francés decidió interceptar el avión de Benvela la aviación francesa había recibido la orden de bajar el aparato finalmente renunciamos porque la tripulación era francesa el mensaje era claro con mi escuadrón de la muerte recuperé a los 12 tipos de lo de Bigard esa misma tarde ya se hablaba de escuadrón de la muerte si si se decía tu escuadrón de la muerte hablando de mi equipo de hecho era una veintena de oficiales que Masu había puesto a mi disposición de quienes jamás diré los nombres para que no recaiga nada en ellos se lo llamaba el escuadrón de la muerte porque trabajaban conmigo concretamente cuál era su rol nuestro trabajo comenzaba al caer la noche yo iba a ver a los coroneles y a los oficiales de información de los diferentes regimientos para alivianar sus faenas más desagradables y cubrir aquellas que ellos mismos cumplían por sí mismos digamos que si hubiera existido el menor problema todo había recaído sobre mis espaldas embarcaba prisioneros de los que no se había podido sacar nada y en general hubieran hablado o no no salían vivos de Tourelle o bien me confiaban los prisioneros en mal estado y en ese caso los hacían desaparecer desaparecían le pregunta la periodista esta técnica de la desaparición ¿fue inaugurada durante la batalla de Argel? ¡Sí! no era posible emprender una acción judicial contra toda la gente que uno encerraba durante los 6 meses de la batalla de Argel se arrestaron 24.000 personas ¿cuántas desaparecieron? alrededor de 3.000 ¿y sus superiores estaban informados de esto que usted hacía? qué pregunta estúpida yo tenía un talonario con papel calco de 4 páginas escribía en una página y se imprimía sobre las 3 siguientes la primera era para Masu la segunda para Salán la tercera para Lacoste y la última para mí ¿y qué hacía con los caladres? yo mismo los hacía desaparecer en las trincheras de la defensa aérea en Argel o bien mis hombres partían a una veintena de kilómetros de Argel nunca en el mismo sitio en cuanto a Ben Mijidi los hice enterrar en la quinta de Robert Martel ¿no arrojaron algunos al mar? no, nunca igual sabemos que también los arrojaban al mar este en particular no soltó que los arrojaban al mar pero se emprendía la propia versión francesa de los vuelos de la muerte a través de helicópteros los helicópteros salían y tiraban los cuerpos al mar Mediterráneo es muy interesante encontrar las justificaciones de la tortura todos los servicios de policía la gendarmería la policía judicial y los de inteligencia utilizan mayor o menor medida la bañera en donde el individuo es sumergido hasta la sofocación acaso hasta el desvanecimiento el tubo de agua una especie de tubo de agua atado a unas canillas e introducido en la boca y la electricidad las extremidades desnudas y dos hilos eléctricos conectados a la corriente se le aplican como puntas de fuego en las diversas partes más sensibles del cuerpo axilas cuellos orificios nasales ano pene pies pero de un modo general es el tubo de agua lo que por la generosidad de su empleo parece contar con las preferencias según la opinión de algunos médicos el método del tubo si es utilizado como indica su uso no hace correr ningún riesgo a la salud de la víctima no es el caso del método eléctrico que puede ser peligroso si se lo utiliza en una persona cuyo corazón se ha afectado de alguna manera me inclino a creer que esos métodos son aceptables y que si son utilizados de manera controlada en lo que se me ha descrito no es más brutal que la privación de alimentos de bebidas de tabaco o lo que siempre fue admitido son aceptables asfixiar electrocutar torturar de diversas formas ¿no? es como lo normal che se coló un pelotudo que está justificando la tortura a prisioneros políticos adiós serás purgado perdón me sobresalté tengo mis límites incluso a pesar de la aplicación de todos estos métodos el frente de liberación de Argelia ganó la guerra de Argelia pero el costo fue catastrófico para nos damos una idea durante la guerra de Argelia los franceses no enfrentaron grandes bajas era una fuerza expedicionaria lo mismo que en Indochina en Indochina cuando nosotros pensamos en el Viet Minh y el despliegue que hizo no es que el Viet Minh era digamos muchas veces la principal víctima la población civil sufrió una cantidad de bajas espantosas por comparación ahora durante la guerra de Argelia se calcula que los franceses los blancos franceses tuvieron algo así como 500.000 muertos digamos no 500.000 no me suena un montón no 30.000 30.000 muertos estuvo 30.000 muertos pero la 30.000 sí 30.000 creo no ahora me tengo miedo de equivocarme no 30.000 la proporción es algo algo así como más de 20 por 1 medio millón de argelinos mueren y si no me equivoco dentro de las tropas francesas porque ojo estaban las tropas francesas y estaban las tropas auxiliares ahora me puedo acordar cuántas tropas del ejército francés mueren en combate creo que había muerto tengo miedo de equivocarme ahora se me fue el número se me fue y tengo miedo de equivocarme y ponerlo mal ahora fuente 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 no tengo mi libro acá problemas técnicos ya traigo los números denme un momento denme un momento y ya lo resolvemos lo que siguen y ya lo resolvemos lo que siguiene de la tarina está en cembre una tarina de la tarina en Galio Gracias. ¿Estamos? Bien, según Joseph Fontana, la guerra de Argelia, según los franceses, dejó 300.000 muertos argelinos y, según los argelinos, dejó un millón y medio. De nuevo, en estos casos en los que la represión se ejerce de manera clandestina, es muy difícil cuantificar esto cuando el país está lleno de fosas comunes con población argelina. Bien, y tenemos números tan altos de desaparecidos. Acá alguien, no encontré el número de los franceses, pero yo estaba seguro en torno a 30.000, y acá Manuel me está diciendo que lo chequeó en 30.000. Yo estaba bastante seguro que era algo así de 30.000 muertos. No es nada 30.000 muertos franceses para medio millón de muertos o un millón de muertos argelinos. Es una proporción espantosa de bajas. Así todo, el Frente de Liberación Nacional de Argelia ganó la guerra de independencia, incluso hubo un golpe interno cuando Francia, las autoridades francesas, aceptaron la independencia de Argelia, hubo un golpe interno por parte de los militares que encabezaban la represión para establecer un gobierno que sostenga a Argelia como parte de Francia, incluso cuando ya el gobierno francés había desestimado esto. Argelia inicia su independencia y su vida democrática con su primer presidente, que fue el gran líder nacional, Ahmed Ben Bela, que había estado detenido por los franceses, y tienen que reconstruir un país que ha sido devastado por una guerra que dejó un saldo espantoso de muertos y desaparecidos. Ahora, lo interesante es que Argelia al día de hoy denuncia a Francia por las terribles violaciones de derechos humanos que se desarrollaron durante la guerra, pero al día de hoy Francia no reconoce los crímenes que se cometieron en Argelia. El propio Macron ha planteado que Francia no va a hacer un reconocimiento que suponga una reparación para la nación argelina por haber torturado, asesinado y desaparecido a cientos de miles de personas. Se acometieron violaciones de derechos humanos de un nivel espantoso. De nuevo, yo les censuré algunas fotos, pero no se imaginan las cosas que hay sobre esto. Y así todo, no reconocen. Y hoy en día, esto hay que señalarlo, son las potencias que denuncian violaciones de derechos humanos en todos lados y no pueden reconocer que se cargaron a medio millón de personas hace 60 años. Perdón, no, momento bajada de línea. Pero no puede haber nada más hipócrita que ni siquiera hacer una reparación institucional por haber cometido crímenes de derecha humanidad en esta escala. Ahora, el gran problema con todo lo que se generó durante las guerras de Indochina y Argelia, con todo el conocimiento y el saber que se forjó para la guerra de contrainsurgencia, es que los responsables de las prácticas terroristas llevadas adelante por las fuerzas francesas se dedicaron a exportar ese conocimiento a otros países. Es decir, las técnicas desarrolladas por los franceses llegaron a convertirse en doctrina militar de numerosos países del mundo. Estos héroes de la guerra de Argelia fueron después los instructores de montones de militares latinoamericanos, estadounidenses y también africanos. El manual de Roger Trinker, la guerra moderna, llegó muy rápidamente a un país sudamericano que todos conocemos bien. La guerra moderna, que estructuró las bases de las doctrinas de la guerra de contrainsurgencia, se convierte en un insumo para la formación de represores y militares en América Latina. La primera misión militar francesa que trae las enseñanzas de la doctrina de la guerra revolucionaria, de la guerra moderna, llega a Argentina en 1957 para impartir cursos de formación en guerra moderna en la Escuela Superior de Guerra. ¿Cuál es el objetivo de la dictadura de la Revolución Libertadora? Apropiar estas prácticas, estas técnicas de guerra de contrainsurgencia para atacar al enemigo comunista y, ya que estamos, al enemigo peronista. En los años siguientes, se formó una solidaridad y una serie de acuerdos entre las Fuerzas Armadas de Francia y las Fuerzas Armadas de Argentina para desarrollar misiones permanentes de cursos y formación en guerras de contrainsurgencia. Es decir, de manera constante, en los próximos años va a haber cooperación para el entrenamiento en estas prácticas de guerra de contrainsurgencia, tortura, eliminación de opositores políticos en Argentina. A tal punto que en Argentina tuvimos muy rápidamente nuestros propios manuales traducidos al español de La Guerra Moderna de Roger Trinkier. Se pidió explícitamente a Francia como parte de estos acuerdos de cooperación que manden numerosos ejemplares traducidos para que los militares argentinos puedan leerlo en su idioma. Muy pronto, la Escuela de las Américas empezó a demandar especialistas en técnicas de guerra de contrainsurgencia para establecer las doctrinas militares de la seguridad nacional. Bueno, la doctrina de la seguridad nacional, que prevía también el acercamiento entre militares y civiles, se influyó justamente por las enseñanzas de los militares franceses que fueron instructores en la Escuela de las Américas. O sea, la Escuela de las Américas era estadounidense. Pero ahí impartían clase también los militares franceses que formaron a los represores latinoamericanos que encabezaron las dictaduras de los años 60, 70 y 80. Y ojo con la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas tenía diversas sedes. Tenía sede en Panamá, pero también tenía sede en Estados Unidos. Y hubo distintos cursos que se desarrollaron en Estados Unidos para formar a militares latinoamericanos en técnicas de guerra de contrainsurgencia. ¿Y saben quiénes dictaban esos cursos de guerra de contrainsurgencia en Estados Unidos? Ni siquiera en Panamá, por ejemplo, en Fort Bragg, en donde la Fuerza Aérea estadounidense se formaba para operaciones especiales. El que dictaba cursos de operaciones especiales era Paul Auserx, el héroe de la guerra de Indochina, de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Argelia. El que decía que es magnífica la batalla de Argel por la descripción de los métodos que se utilizaban, estuvo entrenando militares latinoamericanos en operaciones especiales en Estados Unidos. Y esto lo registra, por ejemplo, López O'Frank, general argentino del Bando Azul que impartió cursos de guerra revolucionaria, de guerra moderna para sus compatriotas en Argentina. Esas enseñanzas estuvieron detrás de la conformación de los saberes antisubversivos, represivos, que se utilizaron durante la represión de la dictadura de Pinochet, durante las dictaduras de Brasil, Hugo Banzer en Bolivia, los represores de Perú, con Morales Bermúdez, ni hablar de las guerras secretas de la CIA en Centroamérica. Estas doctrinas conformadas en Indochina y en Argelia fueron exportadas a todos lados. Y en el caso de Argentina, el momento fundamental, aunque no el único, en el que se aplicó a gran escala fue la última dictadura del proceso de reorganización nacional. La dictadura del proceso de reorganización nacional fue la dictadura más terrible, la más sangrienta, la más brutal y represiva y la más ambiciosa en sus objetivos de la historia argentina. La particularidad de la última dictadura es que fue la que se propuso aplicar en toda su escala guerra y dimensión las tácticas de la guerra de contrainsurgencia con un saber antisubversivo que, como habíamos dicho antes y como reconstruye el colega y recomiendo ahora una lectura gratuita, Esteban Pontoriero, la represión militar en Argentina. Esteban Pontoriero es colega, doctor en historia, especialista en historia militar, es acá colega argentino, conocido, y su libro se puede adquirir gratuitamente, también lo pueden comprar, recomiendo que lo compren, es un gran aporte, es un libro que reconstruye toda la evolución de las doctrinas militares argentinas desde 1955 hasta 1976 y el aporte de los franceses en ese proceso. Esteban Pontoriero plantea que se constituye un saber antisubversivo que incluía elementos de las doctrinas francesas, de la seguridad nacional estadounidense y aportes nacionales que estaban tan experimentados los militares argentinos en las técnicas de lucha de contrainsurgencia que llegaron a formar a otros militares latinoamericanos e incluso a comandos estadounidenses que venían a ser formados acá. Fue durante esta dictadura que los métodos franceses se aplicaron a mayor escala combinados con prácticas locales y saberes estadounidenses. ¿Saben qué es lo interesante? Que el ministro de planeamiento nacional Ramón Díaz Bessone o el ministro de interior Álvaro Jargui Pueden decirnos ellos mismos lo que aprendieron de los franceses. Yo en general aprendí que no puedo poner videos porque salta el copyright de YouTube. Pero gracias a que muchos hacen aportes podemos prescindir de que esto sea anulado y desmonetizado por lo que sigue. Pero me pareció que era muy necesario que ustedes puedan escuchar con sus propias palabras a los represores decir qué aprendieron de los franceses. ¿No? Sería bastante provechoso. Vamos a escuchar a los represores. ¿No? ¿Qué tienen para decir de lo que les enseñó Francia? La primera arma el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria subversiva guerrillera es un buen aparato de inteligencia y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Sí, se aprendió de los franceses porque acá tenía gran importancia pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas sobre enemigo real uniforme bandera ideología de otro país y otro es con el enemigo embosado del elemento terrorista subversivo que actúa diseminado entre la población y demás. Están en todos los lugares están atendiendo un comercio están asistiendo a clases en la universidad o en colegios están enseñando como profesores puede ser un médico un abogado un ingeniero un trabajador un obrero. Otra cosa que fue muy importante de los franceses fue la cuadriculación territorial ¿no? claro y la organización la compartimentación del territorio en zona eso es doctrina francesa la creación de lo que se llama comandos especiales en la Algeria que son escuadrones de la muerte no bueno eso acá no se dio pero comandos que entran en las casas se tuvo como método de trabajo que el ejército mismo las fuerzas armadas hacían operaciones de ese tipo sin que existieran fuerzas especiales sino que cada área de responsabilidad cada zona cada subzona tenía la gente con la cual accionaba entrando a las casas haciendo los allanamientos deteniendo y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios de todo el ejército argentino todo sin excepción los hombres que en aquel tiempo estaban en actividad todos actuaron en la guerra contra la subversión la picana todo eso se enseñó aquí como fue yo no creo que se haya enseñado se explicó que era y bueno fueron métodos que se fueron adoptando a medida que se hacía la lucha método a la cual no era ajeno también en alguno de ellos los propios elementos de investigación de la policía nacional ¿no es cierto? de la policía federal ¿cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta no tortura? ¿cómo usted puede? ¿y sabe por qué? supóngase que hubiera habido 7000 que no hubo 7000 desaparecidos pero póngale que hubiera habido 7000 ¿usted cree que podríamos fusilar 7000? desde el papa al fusilar tres nomás mire lo que el lío que armó le armó a Franco con tres se nos viene el mundo encima usted no puede fusilar 7000 personas y se lo metía en la cárcel ¿qué? ya pasó acá venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad porque esta es una guerra interna no es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera saliendo otra vez a tomar las armas otra vez a matar fue una realidad fue una realidad y tal vez fue un error porque es distinto vuelvo a repetir los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de otra nación se liberó fue un apéndice de Francia y demás acá un desaparecido tenía padres hermanos tíos abuelos con mucha eficacia se actuó en no más de 3 años fue aniquilada la subversión los propios militares argentinos los propios represores responsables del terrorismo de estado de prácticas genocidas en Argentina reconocían los aportes que hicieron los instructores franceses que les enseñaron cómo efectuar las prácticas represivas que desarrollaron durante la dictadura así que todo lo que hemos hablado sobre los escuadrones de la muerte sobre la escuela francesa las doctrinas de la guerra de contra insurgencia de Francia no solo suponen un terrible crimen protagonizado por los franceses contra las poblaciones de Indochina y Argelia sino que detrás de esto tenemos el saber las doctrinas antisubversivas que los grupos de choques franceses de paracaidistas y otros comandos enseñaron a militares latinoamericanos para que reprodujeran en todo el mundo y uno podría pensar que no son responsables de que lo aplicaran en otros lugares pero lo cierto es que dentro de la concepción de la guerra moderna que los franceses sostenían enseñar enseñar estas doctrinas era parte sustancial para evitar el ataque del comunismo a nivel mundial así que podemos decir que la escuela francesa de la guerra de contra insurgencia no solo tiene las manos manchadas de sangre por los crímenes que cometieron en Argelia e Indochina sino que también lo tienen por lo que enseñaron y aplicaron en otros países de América Latina y el mundo incluso en Vietnam durante la operación Fénix cuando comandos estadounidenses replicaron las lógicas de la guerra de Argelia contra la población opositora vietnamita bien espero que les haya gustado espero que con todo lo duro crudo de este tema haya sido un gran aporte para todos que les permita tener una visión más completa y compleja de esta problemática este video va a ser muy difícil de monetizar entre cuerpos torturas y esto que seguramente salte el copyright va a ser imposible así que si les gustó les tengo que pedir una serie de apoyos si todavía no se hicieron miembros de este canal por favor pueden hacerlo aquellos que son miembros o aportantes están recibiendo un pequeño regalito un pequeño regalito un acceso a algo todavía no lo envié por mail pero lo voy a enviar de acá a mañana lo estoy resolviendo aquellos que hacen aportes por otros medios los que son miembros del canal ya pueden acceder a ello y ya saben de qué hablamos pueden hacer aportes a través de las suscripciones pueden hacer aportes mensuales pueden hacer aportes únicos los mensuales son los que más sirven para esto pueden hacerlo a través del mercado pago pueden utilizar los links que van a estar en la descripción o pueden utilizar el botón de suscribirse si no pueden hacer aportes qué pueden hacer para apoyar el canal pueden compartir los videos y sobre todo y esto es central les pido que cuando este video termine entren y dejen un comentario pueden putear a O'Frank pueden putear a Argy Dengui pueden putear a Díaz Besone y a todos los militares responsables de esto ya sean argentinos franceses estadounidenses solo les pido que hagan ese apoyo la semana que viene como se podrán imaginar tenemos video sobre la última dictadura en realidad yo tenía una idea de qué iba a ser la semana que viene pero ahora estoy con mis dudas al respecto o sea va a ser sobre la última dictadura pero estamos viendo qué más si todo sale bien además la semana que viene vamos a hacer una entrevista que no la ve venir nadie quiero remarcar esto no la ve venir nadie el mismo concepto de la entrevista es difícil de procesar no por problemático sino difícil de procesar porque va a generar sorpresa pero si todo sale bien el sábado que viene el sábado 25 se va a publicar una entrevista histórica pero absolutamente histórica pero bueno eso es gracias al apoyo de ustedes así que gracias a todos los que hacen aportes gracias a todos los que ven estos videos a los que comparten a los que comentan vamos a estar trabajando otros temas recuerden en gran parte son los apoyos de ustedes lo que permite que estos temas se puedan trabajar porque claramente esto va a ser censurado por youtube de una u otra manera así que muchas gracias por estar el día de hoy mañana hay café millennial la semana que viene tenemos videos sobre la dictadura así que nada siempre es un gusto es un placer y hasta la próxima amiguitos hola soy pablo por favor dejen like dejen like no olviden ponerle like al video dije like 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 like